Sí, estamos con Mateo. Marcaban arriba, y lo hablábamos antes, es complicado plasmar el resultado, la diferencia en el campo. Hoy lo hicieron, y lo hicieron muy bien. Sí, la verdad que hoy pudimos hacer un buen partido, y bueno, darle esta alegría a la gente. Y esperemos seguir de esta manera. Fomentaba Maxi Rodríguez, ¿en qué cambiaron? Porque en realidad no cambiaron mucho, pero quizás dieron otro salto. Sí, la idea es tratar de seguir de la misma manera, ojalá podamos mantenerlo con la ausencia del Tata. La verdad que esperemos no extrañarlo, hasta ahora la verdad que el Colo está haciendo un buen trabajo, y se ha adaptado a lo que venía haciendo el Tata, así que bueno, esperemos seguir, como te dije antes, de esta manera, para tratar de ser protagonista. Y la ilusión, obviamente, del campeonato está. Pasaron recién cuatro fechas, pero después de que se vuelva a completar la segunda jornada, terminan de vuelta en la punta. Sí, sí, pero bueno, recién empieza, recién empieza, esto hay que trabajar para mantenerlo. Y bueno, lo vuelvo a repetirte, recién van cuatro fechas y hay que seguir trabajando. Gracias, felicitaciones. Bueno, gracias.